Salud compadrito Salud compadre Aquí compadrazo Yo no soy saco largo Esto es un saludo Poco par Ah, con que aquí estás O sinvergüenza Acaban de cortar la luz Y tú aquí borracho ¿Qué quieres que ama? Paga la cuenta sinvergüenza Paga la cuenta sinvergüenza Para pedir cerveza Si tienes plata Para pagar la casa No tienes plata Paga la cuenta sinvergüenza Paga la cuenta sinvergüenza Para emborracharte Si tienes plata Para pagar la luz No tienes plata Paga la cuenta sinvergüenza Paga la cuenta sinvergüenza Para jarañarte Para jarañarte Si tienes plata Para pagar el agua No tienes plata Paga la cuenta sinvergüenza Paga la cuenta sinvergüenza Para pagar la cuenta sinvergüenza Paga la cuenta sinvergüenza Paga la cuenta sinvergüenza Paga la cuenta sinvergüenza Para pedir cerveza Si tienes plata Si tienes plata Para pagar la cuenta sinvergüenza Paga 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 la cuenta sinvergüenza Para pedir cerveza Si tienes plata Para pagar la casa No tienes plata Así borrachito tú me quieres Así borrachito tú me doy Así borrachito tú me quieres Así borrachito tú me adoras Así borrachito tú me quieres Así borrachito tú me adoras Así borrachito tú me quieres Así borrachito tú me adoras